Hola buenas a todos y a todas. Pues bien, este vídeo va a ser muy breve y no voy a saludar a nadie ya os saludaré en el siguiente vídeo porque no os quiero hacer esto muy largo. Este simplemente estoy haciendo aquí pruebas con motores chiquitos, este de una impresora. Este a ver si se ve aquí no viene el voltaje pero yo creo que es de 12 voltios creo que viene aquí con una especie de reductor pero le he quitado reductor para hacer una prueba. Bien, tenemos este otro motorcito este tiene dos salidas, o sea una salida de corriente alterna. Este motor se parece un poquito a los de los microondas pero no es. Tiene aquí un reductor y os voy a decir de dónde lo he sacado. Lo que yo lo he sacado de los calentadores de aceite, pues el temporizador este, el termostato, pues dentro tiene esto. Le quita todas las piezas que trae y dentro tiene esto. Esto es como un Gener 2, o sea es un motor pero puede valer de Gener 2. Esto tiene 220, 240, 50 hercios. Pues bien, la prueba que estoy haciendo, voy a alimentar con 12 voltios este motorcito pequeño, que le he sacado un poquito de eje, o sea el disco que lleva aquí para ponerlo aquí directamente, así. Y para ver cuánto voltaje sacamos por aquí. Pues bien, vamos a conectar primero las pinzas de cocodrilo, vamos a conectar este cable aquí, y vamos a coger este otro y lo vamos a conectar en el negativo a la salida de aquí, que esto está de corriente alterna. Bueno, ya tenemos un enganchado en multímetro. No se me ha soltado, no. Bien, ya tenemos puesto el multímetro, vamos a ponerlo en la escala 600 voltios, corriente alterna, ahí lo tenemos. Ya la vamos a coger y vamos a ponerle los 12 voltios a este motorcito. Si sería el positivo, vamos a hacer una prueba para un lado o para otro. Y aquí sería el negativo, voy a contar esto con la mano porque va a empezar a dar vueltas. Vale, tenemos 178 voltios, 185, 197, 198 de corriente alterna, que nos está generando con 12 voltios de motorcito, 2 amperios, 12 voltios. El voltaje que le estoy metiendo con la fuente que tengo, ahora llega a 200 voltios, ahí. Vale, pues con 12 voltios estamos pasando a 200 con dos motores. Y no estoy aprovechando el reductor que tiene aquí. Va directamente en el engranaje otro. Bueno, vamos a pararlo. ¿Veis? Esto está puesto directamente en el pequeñito, que es el que da vueltas. Si se pusiera aquí, este está más duro. ¿Veis? Solo dándole un poquito con el dedo. Y así le damos más rápido, pues no marca más. Es parecido del microondas, pero no está tan duro, porque este, hasta con el dedo aquí, da vueltas bien. Pues bien, ahora vamos a conectar esto mismo, pero a esta bombilla que tenemos aquí. Vamos a quitar ya el multímetro. Que esto solo es una prueba. Vamos a ver si no se me desmonta la casa. A quitar el multímetro. Vale, como se te le lía algo, se te lía bien liado, ¿eh? Bueno, ya tenemos que quitar el multímetro y vamos a ponerlo ahí. Bien, ahora aquí me llamo nuestro cable, ¿sí? Voy a coger este que está mejor. Este tengo que arreglarlo. Bueno, vamos a poner nuestros dos cables y vamos a conectar aquí a la salida. Una pinta cocodrilo y otra. Vamos a conectar una a esta bombilla, que esta bombilla, que esta bombilla es LED, de 3W, de 220V. Pasa que no enfoca bien. Pero vamos, esta bombilla es de 220V, de 3W. Pues bueno, vamos a poner esto aquí. Esto es igual que lo pongamos porque es corriente alterna. Vamos a ver si lo enganchamos. Vamos a ver si lo enganchamos. Bueno, vamos a probar con el otro. A ver si me acerté con este. Este se ha quedado. Vale. Se ha saltado. Vamos a ver. Ahí se ha quedado. Y le ponemos este aquí en lo alto apoyado. El amarillo. A ver si lo conseguimos dejar que caiga ahí en lo alto. Ahí está tocando. Bien. Ahora vamos a conectar de nuevo el motorcito para que alimente al otro. Y ver si nos enciende la bombilla de 220V de LED. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí y conectamos. Y que pasa aquí que no... Ah, se me ha saltado rojo. Vale. Conectamos. Ahí podemos verlo. Pasa que no estaba tocando. Como nos enciende una bombilla de 220V. Y esto gira muy rápido. Ahí podéis ver los piñones. No es que lo encienda a tope. Lo encenderán a la mitad de... A la mitad más o menos. O un pelín menos de la mitad. Vamos a apagar la luz. Podemos ver cómo está encendida. Pero la cuestión es que lo enciende. Ya habría que probar con menos voltaje a ver si lo enciende también con el mismo motorcito. Vamos a encender la luz. Para que veáis lo rápido que va. Que no ofrece resistencia casi ninguna. ¿Veis? Los piñones van rapidísimo. Y eso que no está puesto los piñones, vuelvo a repetir. Y esto, aunque le ponga esto, no se frena. Vamos a ver. No se pone más duro. Sigue flojito. Bueno. Pues eso es todo. Tampoco quiero hacer el vídeo muy largo. Llevamos 7 minutos para 8. Y listo. Solamente es eso. Ya haré más pruebas con 5 voltios, con 3 voltios. A ver si conseguimos hacer esto. Y si no, pues le voy a dar pausa un segundo y lo hacemos. Bueno, pues ya le hemos puesto un cargador de 5 voltios. Que este es de un móvil antiguo. Un Samsung. Lo tengo por ahí cortado el cable pelado. Y con las dos pins de cocodrilo. Esto lo que da son 5 voltios. Y vamos a conectar nuestro motorcito a 5 voltios. Así que vamos allá. A ver qué pasa. Y va mucho más lentito. Como podéis ver. Los piñones van más lentos, pero siguen encendiendo la bombilla. Podéis verlo. Vamos a apagar la luz para que veamos la intensidad de uno y de otro. Y más o menos, prácticamente igual. Pues bueno. Esto se me ha estado descojaringando todo. Pues listo. Lo he dicho. Con un motorcito de impresora. Que este gire muy bien. No está duro. Y un motorcito de calentadores de aceite. Este que tiene el termostato. Ya lo he engranado. Ya lo he engranado. No hace falta. Porque esto está muy duro. A no ser que le queramos poner una manivela. Y tener un dinamo. Pero. Esto se le puede quitar tranquilamente. Y poner aquí el motor directamente. Y esto se quita. Y esto aquí ya se deja fijo. Y tenemos una luz de emergencia. O algo. Que nos vale. Para la emergencia. Dinamo. Y con 5 voltios. Se puede alimentar tranquilamente. Ya lo habéis visto. Que tanto con 12 como con 5. De entrada en el motor. Ención de la bombilla. Pues bueno. Lo dicho. Un saludo. Like si os ha gustado. Suscribirse a mi canal. Y. Si queréis colaborar con el canal. Podéis ver. Algún anuncio dentro de todos mis vídeos. Para poder obtener ingresos. Y poder mejorar. El canal. Con mejor iluminación. O vídeo. Editando. La que tengo aquí por más. Tengo un montón de baterías. Que las estoy cargando con el Bebini. Ahí tengo otra cargando. Con un módulo de carga. Y nada. Que os he dicho. Un saludo. Y nos vemos. En el próximo vídeo. No. Y no. 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 Gracias.